Muchas veces creemos que viajar a Cancún es muy caro, pero estás equivocado, por eso hoy te voy a compartir 6 muy buenos hoteles, todo incluido, muy baratos, todos con acceso directo a playa, así que acompáñame. Número 1. El Hotel Dos Playas. Este hotel acostumbra a ser uno de los hoteles en Cancún más económicos que ofrecen la posibilidad de alojarse en un régimen todo incluido. Un hotel pequeño con una gran playa e ideal para una estancia en familia. Dispone de 3 restaurantes para las comidas que ofrecen comida tailandesa, japonesa, cocina mexicana e internacional. Seguimos con el Oasis Pal, es un resort de playa todo incluido con amplios espacios de relax y diversión que harán que disfrutes al máximo tus vacaciones. Su tipo de estructura ofrece espléndidas vistas del mar Caribe a la laguna. El complejo cuenta con 470 habitaciones decoradas con un estilo mexicano único. Cuenta con algunas opciones de comida, restaurantes, sin duda un super hotel todo incluido, muy económico. Número 3. El Hotel Occidental Costa Cancún. Este está situado en la Bahía del Caribe. Sus vistas a la playa son lindas y convierten el hotel en un hermoso complejo vacacional donde podrás disfrutar y relajarte al máximo. La oferta gastronómica del hotel destaca por su variedad gracias a 4 restaurantes muy completos especializados en diferente tipo de comida. El hotel ofrece grandes ofertas en determinadas épocas del año rebajando mucho su precio. Seguimos con el Hotel Royal Solaris que es una excelente opción para vacaciones en familia. Un hotel de un concepto todo incluido creado para satisfacer a todas las familias. Los adultos encontrarán un tiempo de relax en el spa y los niños van a pasar un rato agradable en un club infantil y el parque acuático. Sus piscinas ofrecen actividades divertidas para todos con un excelente equipo de animación. En fin, un hotel con una gran relación entre calidad y precio. Seguimos con el GR Solaris. Es una opción excelente tanto para familia como parejas. Todo el servicio, desde comida hasta instalaciones, es muy bueno y no se diga su atención personal. No es el más lujoso de la zona pero sí tiene buen precio y calidad. Y por las noches ofrecen shows para entretener a los huéspedes. Un hotel todo incluido en la zona hotelera de Cancún. Continuamos con este excelente resort frente a las mejores playas de Cancún. En donde puedes disfrutar de un hotel moderno con servicios de spa. Un régimen todo incluido en primera línea de playa. Situado en la zona hotelera de Cancún. Además cuenta con un parque acuático con toboganes, habitaciones amplias y de gran capacidad. Suites, 11 restaurantes de especialidad. Un todo incluido las 24 horas con actividades para niños y grandes. Sin duda un todo incluido súper barato por todo lo que ofrecen. Si te gustó este video te aseguro que te gustará más que este que te dejo en pantalla. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta. Nos vemos en un siguiente video.